Y llegaron los super Si tú te vas lejos de mí Te llevarás mi corazón y mi existir No queda más que recordar Y desearte que seas mucho muy feliz No pudo ser Y a qué más da Te dejo ir Y te deseo que seas feliz Que encuentres a quien amar Y que te den tantas cosas Que nunca más corazón Te vuelvan a hacer y llorar Que te llenen de calor Y te hagan sentir la gloria Que encuentres un buen amor Y llévame en tu memoria Y por favor Llévame en tu memoria Si tú te vas lejos de mí Te llevarás mi corazón y mi existir No queda más que recordar Y desearte que seas mucho muy feliz No pudo ser Ya a qué más da Te dejo ir Te dejo ir Y te deseo que seas feliz Que encuentres a quien amar Y que te den tantas cosas Y que te den tantas cosas Para San Antonio Tecómic Mil palta Y producciones JBG Que encuentres un buen amor Y llévame en tu memoria Que encuentres un buen amor Y llévame en tu memoria Y llévame en tu memoria